En la noche de ayer realizaron los cambios en los precios en la estación de servicio que tenemos acá en Libertadores General San Martín, la más importante, la que tiene mayor demanda en esta localidad. Estos son los precios y los valores actuales. Vamos a decir que en el primero de los rangos, la nafta super estaba costando 60,99, ahora cuesta 63,37. Después la nafta infinia que se llama 67,71, ahora está en 69,99. Vamos a decir que infinia diésel está en 65,24, ahora está en 68,11. Y el gasoil de 55,79 pasó a costar 67,99. Más o menos, para que tengan una idea de promedio, son 3 pesos con 40, el número de diferencia entre lo que costaba antes y lo que empieza a costar a partir del día de hoy. La demanda de combustibles es muy importante, como pueden ver en esta estación de servicio, se está trabajando con la terminación del documento, par en par. Están llevando adelante todas las tareas de aprovisionar de combustible a todas las familias de Libertador General San Martín. Gracias.